En la segunda jornada de competición llegó el turno del principal candidato para inaugurar el medallero español. Tanto psicológicamente como físicamente iba súper preparado. Tenía que ser que me cayera o algo extraño, pero muy difícil que fallara. Mi nazareno llevaba toda la panacionalía que yo llevaba para competir. Era muy supersticioso. Mi entrenador era soviético, era Alexander Nesivor Ostev, era muy estricto con todo. Él decía siempre que había un día al año para descansar, que eligiera cuál. La prueba del kilómetro es una prueba muy explosiva. Yo sabía el ritmo del pedaleo que tenía que llevar en cada momento, la fuerza que tenía que imprimir y que al final había que sufrir muchísimo porque en la última media vuelta es donde se ganaba la prueba. No me enteraba de nada. Yo me entero de la gente cuando termino. Paso por la meta de la vuelta y veo el tiempo. Veo récord olímpico porque veo New Record, miro las gradas, veo a la gente y me va dando saltos como un loco. Veo récord olímpico. Parece 60 o 20 kilómetros lo que hice en 20 meses. La gente no nos tenía fe y yo creo que eso sirvió un poco de acicante para los compañeros. Una de las primeras palabras que dije, quiero que sepan mis compañeros que podemos. José Manuel Moreno.